Admiran detalles de las prácticas constructivas del siglo XIX. Luego de 140 años, esta singular cúpula, entre las más elevadas de la ciudad, recupera el maderamen al que se restituirá también su recubrimiento metálico. Rescatar la prestancia neoclásica, apagada por el tiempo y los múltiples usos, del Palacio García de la Noceda, es desafío desde 2019. Sus valores arquitectónicos trascienden tanto que Joaquín Valls, en su libro sobre arquitectura colonial cubana, dijo que era un vero palacete que estaba a la altura de cualquiera de los edificios de la capital. En solo dos años se erigió y ya para 1881 la vivienda Almacén se convertía en el más notable exponente de la arquitectura doméstica local. Posee valores artísticos como los hermosísimos y complejos mediopuntos de colores, el trabajo en carpintería, tanto en puertas como en las escaleras, el hierro fundido también en las escaleras, el hierro forjado, que realmente es de altísimo valor. En una primera etapa se interviene el antiguo almacén, donde se ubicarán salas para varios usos y la maqueta de la ciudad, como parte del Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico de la Oficina del Conservador, que en un futuro tendrá el inmueble como sede. Una segunda etapa sería, el segundo nivel, junto con su caja escalera y todo lo que conlleva. Complejidad como tal estructural no tiene mucha, solamente tenemos una falla, esa es la parte más compleja. En la entrada principal, óleos sobre lienzos adosados y pinturas murales de la autoría del artista filipino madrileño Camilo Salaya añaden valores al edificio que no termina de asombrar a sus restauradores. Y es que se le atribuía que las pinturas de Camilo Salaya en el inmueble nada más se encontraban en la parte del cajón de la escalera y resulta ser que lo hemos encontrado en otras habitaciones, como puede ser aquí en el Zócalo, la temática es una temática más floral, como pueden ver. Intervenciones similares en salones aún ocupados por las oficinas del puerto abrirán nuevos capítulos de estudio sobre el edificio que comparte con el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos la condición de Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ahora, este inadvertido domo recobra el interés de los cienfuegueros como un mirador excepcional que se devuelve al apelativo de la ciudad de las cúpulas. Ismari Barcia, Notisur